Se están sintiendo, a ver Daniel, ¿qué tal esta temporada? ¿Qué le ha parecido iniciar? Me gustaría, me encantó iniciar con mi color, ya no estaré en banca ya. Ya no esté en banca, importante. Santiago, Santiago, venga para acá, pongas aquí al lado, amigo. Santiago, de verdad causó mucha repercusión, la gente, especialmente las féminas, de verdad, la aman. Ninguna carita enojada en sus fotos. Nada de me molesta. Una cosa bonita, son como las fotos que suben en Facebook las mías. Una cosa linda, puros emoticones bonitos, corazones. ¿Cómo le haces? A ver si me puede ayudar. Solo tenés que ser cochabambino nada más. ¡Eso! ¡Bueno, soy cochabambino entonces! Usted se come un trancapecho y listo. ¡Y está listo! Pero me dijeron que usted bailaba bien, ¿no? Claro, sí, buenísimo para bailar. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque le cuento algo, los gladiadores lo consideran uno de los peores bailarines. ¡No, dicen que es como Ana Belán, que es el equipo! ¡Oh, no, no, disculpe, disculpe, no, disculpe, disculpe! Indicado como el peor bailarín de calle 7. Vea esta nota, por favor. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, señores, aquí está el profesor de baile, Diego Merritt. ¿Y saben cuál es mi fin que tengo hoy? Sí, con esta nota. Vamos a ver ahora a quienes dominan como los peores bailarines sus propios compañeros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Atención, equipo amarillo, atención! Quiero que elijan a los peores bailarines del equipo amarillo. ¡Tienen 30 segundos! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Máximo Jordi y Daniel! ¡Máximo Jordi y Daniel por favor! ¡Oh, me yo dije que sí ha sido! Ha sido nominado por su equipo. ¿Cómo se siente? ¿Siente que es injusto? Siento que estoy muy muleto porque ellos saben mi swing que yo tengo. Soy un trompo en la pista hoy. A mí me han hablado mucho del movimiento pélvico que tiene. Es impresionante. Mira, mira. Nivel uno. Decido, decido, decido. Decido. Tres. Cuatro. Bailar me parece un buen bailarín. No, lo que pasa es que, o sea, las músicas que bailan acá son más buenas. Yo soy más a lo antiguo, digamos, como cumbia y todas esas cosas. A él le gusta como que la bachatita ahí, ¿no? Es más sorprendido, digamos, a los dos uno. ¿Cómo baila el balz usted? El balz, el balz. Imagíneme, yo soy Valeria. No se apegue tanto, no se apegue. Se puede poner celoso. A ver, dígame, Jordi. A mí me parece que han cometido un error con usted, dígame. Uy, o si fue por eso que pasé el casting. O sea, el baile fue lo que me salvó. ¿Primer nominado siente que usted es patachueca? Puede ser, no sé, la verdad. Pero nunca se han quedado hoy como baile. Sí, siempre conquistó con su baile, digo. Sí, sí, alguna vez. Yo bailo bien, no sé por qué me traen. Bueno, a ver. ¿Por qué lo nominaron? Primera vez que lo nominan. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. ¿Qué te había feito? Yo soy la roca, digamos. La roca no se mueve. No, no coordina. Por duro, por duro. No hay ritmo. Había pensé que la roca por grandote, no. Es por duro. Por duro y por grande. Vamos, vamos. Vamos, amarillo. Vamos, Nico. Vamos, pues, todo. Ahí vemos, ahí vemos que Máximo. Máximo hace movimiento de brazos. Quédase muy feliz. Eso. Bien, Santiago da una vueltita que mata. Mirálo. Mirálo. Báile de roca. Es muy largo. Báile de roca. Miren cómo se mueve Janik. Es impresionante. Sí. Mira ese movimiento de pestañas. Aquí Jordi también moviendo. Mira cómo. Mirá ese pasito impresionante. Impresionante. ¿Confías en tus gladiadores, Tatiana? Obviamente, son los mejores. ¡Vamos, chicos! ¿Quién es el más mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más mejor? ¡El mejor! ¡Ay, por Dios! ¿Quién es el más mejor? Así de terca y siempre. Sí. Ok, está. Se están sintiendo. A ver, Daniel, ¿qué tal esta temporada? ¿Qué le ha parecido iniciar? Me gustaría, me encantó iniciar con mi color. Ya no estar en banca, ya. Ya no esté banca, importante. Santiago, Santiago, venga para acá. Pongas aquí al lado, amigo. Santiago, de verdad, causó mucha repercusión. La gente, especialmente las féminas, de verdad, la aman. Ninguna carita enojada en sus fotos. Nada, no me molesta. Una cosa bonita. Son como las fotos que suben de Facebook, la mía. Una cosa linda. Puro emoticones bonitos, corazones. ¿Cómo le haces? A ver si me puede ayudar. Solo tenés que ser cochabambino, nada más. ¡Eso! Bueno, soy cochabambino, entonces... Usted se come un trancapichilito. ¡Ya uno se vive en el momento! Pero me dijeron que usted bailaba bien, ¿no? Claro, sí, buenísimo para bailar. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque le cuento algo. Los gladiadores lo consideran uno de los peores bailarines. ¡No! Dicen que es como Ana Belán, que es el equipo. ¡Oh, no, no, no! Disculpe, disculpe, no, disculpe. Sí, indicado como el peor bailarín de Calle 7. Vea esta nota, por favor. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, señores, aquí está el profesor.